Vamos a continuar, ¿con qué seguimos mi querido Tom Barrios? ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Recuerden que hoy Manuelito está cumpliendo un año en el precio de la fama, felicítenlo por favor, si me puede por ahí poner por favor el collage, hace un año, dos de agosto del dos mil veintiuno, Manuelito empezó como quinto conductor en este programa, le empezamos a dar la oportunidad a ustedes que siempre tienen la voz aquí, que siempre leemos sus comentarios y están opinando respecto a todos los temas que tenemos aquí en el precio de la fama, así que felicítenlo por favor por su excelente trabajo que ha hecho durante este año, pero seguimos mi querido Manuel y qué manera de cerrar este programa tan controversial, adelante por favor, vamos Juan Rivera insiste con esta rivalidad y le suplica a su público que colaboren para que Salvador Cervoni sea el próximo eliminado de la casa de los famosos Juan Rivera, el mismo adelante con el video por favor voy manejando aquí rumbo a un grupo de varones de la iglesia y resulta ser que hace ratito creo que la ciudad de México y en Nueva York en Miami ya sacaron a Laura de la casa de los famosos queda el Cervoni Daniela Tony creo y el compa Nacho hay varias personas aquí les pido por favor que ahorita que ahorita vayan a telemundo.com se metan a la casa de de al show de la casa de los famosos pongan votar y voten por Nacho háganme ese paro la neta se los estoy pidiendo como paro aquel cabrón ya saben de quien hablo hablo mal de mi hermana quiero asegurarme y hacer todo lo posible porque no gane ok entonces le voy a pedir a mi hermana y a mi mamá y a todos que publiquen este rollo por tres días porque creo que sacan alguien el miércoles entonces los que me están viendo ahorita háganme un paro yo sé que les encanta el chisme y todo el pedo pero que les cuesta hacerme este paro métanse por favor a como se llama telemundo.com ok busquen shows ahí cuando vayan bajando va a aparecer la casa de los famosos vayan a votar y piquenle al compa Nacho ahorita en cuanto se acabe este rollo por favor porque la neta ya me metí eso en la cabeza la producción como que no me quiere dejar entrar a la casa no sé por qué no sé qué nervios les dará a ver a ver Juan mira Juan por favor no te vayas a enojar conmigo porque yo la verdad si te tengo miedo mira Manuel yo si le tengo miedo a Juan ni te enoje conmigo por lo que voy a decir Juan tú sabes que yo te quiero te respeto jamás opinaría de ti algo malo como lo hago como lo dije del chucharito porque yo si te tengo miedo que me des unos buenos putazos Juan Rivera la verdad yo si Manuel yo si le tengo miedo entonces voy a ser como cauteloso con mi comentario mira Juan se ha perdido el contexto y se salió de la olla todo el guacamole y toda la seriedad que tenía como dice el meollo del asunto de lo que había hablado Salvador respecto a lo de tu hermana doloroso para ustedes se haya convertido en un chisme que ahora voten por este voten por el otro cuando ese no era el objetivo Juan el objetivo era de que Salvador aclarara sus declaraciones que había hecho respecto a que tu hermana al avión ya sabemos que y que al avión ya sabíamos que pero perdió toda la seriedad perdió todo el contexto porque ahora te subiste a un burro o te subiste a un viaje que a ti ni te pertenece ni conoces a Nacho ni sabes ni quién es Nacho tú dices que porque Nacho no se lleva con Salvador pero si se abrazan han compartido la misma saliva se están como yendo la misma arepa o sea de que habla Juan por favor Manuel bueno yo a diferencia tuya yo sí quiero aclarar que yo no le tengo miedo a Juan no tengo por qué no tengo por qué tenerle miedo por vertir opiniones como fanático de Jenny Rivera y decirle que si él en algún momento tenía la razón o quizás se le pudo haber brindado el apoyo para que Salvador Cerboni fuera a haber salido cuando después de que él hizo este tipo de comentarios pues la perdió haciendo el like con Nurka ¿verdad? ¿por qué? porque los fans de Jenny Rivera no le perdonamos ni le vamos a perdonar a Nurka como se expresó de ella ¿no? o sea lo voy a volver a repetir le dijo gorda le dijo marrano le dijo ballena le dijo un montón de cosas entonces a mí lo que se me figura de Juan es que está haciendo doble moral cuando repito a Seriani lo quiso golpear porque le dijo gorda a Jenny pero con Nurka si sale y hace un live ¿no? a conveniencia entonces digo entonces ¿dónde está el amor? o cuánto amor le puedes tener para hacer ese tipo de cosas tu campaña la hubieras hecho solo sin ninguna necesidad de haber puesto a Nurka en ese live ahí porque te estás olvidando de los fans esos fans que tú estás hablando de tu hermana también y les estás pidiendo el apoyo te estás olvidando que nosotros no queremos a esa mujer ni en pintura ni en pintura y que venga otro fan de Hueso Colorado como yo de Jenny Rivera para que veas que te va a decir lo mismo y por supuesto que no te vuelvo y lo repito si tenías la razón la perdiste por haber hecho ese live con Nurka y por supuesto que yo no voy a participar en eso no y la perdió desde el momento que él agarró un partido y empezó como a agarrar el partido de Nacho si me entiendes o sea ahí perdió como todo no él se hubiera mantenido neutral con su causa y siguiendo con el propósito de que él quería que Cerboni le aclarara lo que había dicho de su hermana punto y final en el momento que él agarra partido y que apoyemos a Nacho ahí se vio mal porque ponte que si los seguidores de noche de Nacho te están queriendo te están apoyando ahorita porque estás apoyando a Nacho pero eso no más va a ser esta semana y después ni se van a acordar de ti en cambio la seriedad que tenía el contexto de que tú exigieras que aclarara Salvador Cerboni lo que había dicho de tu hermana pues ya se perdió pero bueno pueblo quinto conductor mi querido Manuelito pues aquí está tu video desde el primer día que estuviste con nosotros con el precio de la fama adelante señorita directora por favor y antes de que continuemos con este mitote recuerden ustedes que lanzamos una campaña para que cada día tuviéramos a un quinto conductor conduciendo este programa y hoy estamos de fiesta porque ya tenemos a nuestro primer quinto conductor invitado y quiero pedirle al señor director que por favor nos abra pantalla para darle la bienvenida a un quinto conductor a un seguidor a un chico apasionado que siempre está comentando con nosotros mi querido Manuel G bienvenido ¿cómo está? recibámonos con un fuerte aplauso que gusto tenerte ¿no se te escucha el audio? checa el audio hola ¿qué tal Ángel? ¿cómo están? ¿ya me escuchan? si ya te escuchamos preséntate por favor ábrale pantalla mi querido señor director para que conozcan al primer invitado de nuestro quinto conductor Manuel adelante bueno primero que nada pues muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad de poder estar aquí con ustedes ¿no? y pues el hecho de poder estar participando porque pues es el único programa donde nos toman en cuenta a sus seguidores como quinto conductor y nos dan siempre la palabra ¿no? no es como de que ustedes se aferran es lo que yo pienso o sea le dan la oportunidad abiertamente a todos ¿no? en su programa no es como no es como